Pido disculparme por mi español, no es un momento fácil, dos partidos, dos derrotas, pero yo creo que hoy todo el equipo hicimos un buen partido, soy muy triste por el resultado, pero yo quiero agradecer a todos mis compañeros por cómo me han recibido, muy bien. Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a la 37ª edición del micro noticiero de UCI Deportes. La selección peruana sumó esta noche su tercera derrota en las eliminatorias. Los dirigidos por Ricardo Gareca cayeron 2-0 frente al combinado argentino en el partido que significó la cuarta fecha de la competencia previa al Mundial de Qatar 2022. Los goles albicelestes fueron convertidos en la primera mitad por Nicolás González a los 17 minutos y Lautaro Martínez a los 28. Vale agregar que Lionel Messi sigue sin poder convertirle al seleccionado peruano en las eliminatorias, La única vez que la pulga pudo batir el pórtico blanco y rojo fue en la Copa América de 2007, desarrollada en Venezuela. Por otro lado, el 25 de marzo, la bicolor visitará a Bolivia para medirse con el combinado altiplánico en el estadio Hernando Siles de la Paz, una ciudad donde los nuestros nunca han podido ganar en clasificatorias. Cinco días después, Perú recibirá al conjunto venezolano en la capital, un rival que tuvo un mal inicio en estas nuevas eliminatorias. Sin embargo, el último antecedente ante los llaneros en Lima fue un sufrido 2-2 que se logró en el epílogo del partido. Ricardo Gareca espera para esos cotejos que Paolo Guerrero y Jefferson Farfán estén en óptimas condiciones y puedan disputar los mencionados duelos. Luego de esas fechas dobles, las eliminatorias volverán a jugarse a inicios de junio, siendo los rivales de Perú, Colombia y Ecuador. Otros resultados que nos dejó esta fecha 4 de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022 fueron los siguientes partidos. Ecuador jugando en casa le ganó 6-1 al combinado colombiano. Venezuela, en condición de local, se impuso 2-1 frente a Chile. Paraguay, en asunción, empató 2-2 contra Bolivia. Brasil, por su parte, superó 2-0 a Uruguay, quien fue local en el estadio Centenario. Centenario.